Mi corazón me quiere pensar lo que yo siento aquí en mi mente Una alabanza de adoración es lo que canto para ti, Señor Mi corazón te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi mente Una alabanza de adoración es lo que canto para ti, Señor Mi salvador es hoy el ritmo de adoración Una alabanza de adoración es lo que canto para ti, Señor Mi salvador es hoy el ritmo de adoración Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de adoración es lo que canto para ti, Señor Con este canto que quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de adoración es lo que canto para ti, Señor Te alabanza de adoración es lo que canto para ti, Señor Te alabanza de adoración es lo que canto para ti, Señor Te alabanza de adoración es lo que canto para ti, Señor Te alabanza de adoración es lo que canto para ti, Señor Te alabanza de adoración es lo que canto para ti, Señor Te alabanza de adoración es lo que canto para ti, Señor